saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias uruguay denuncia el régimen cubano en la oea el régimen de cuba es indiferente a los reclamos legítimos de su pueblo afirmó carolina h balet viceministra de relaciones exteriores de uruguay de acuerdo con la vice canciller lo que acontece en países como cuba y venezuela es contrario a los valores y tradiciones más profundos de nuestro hemisferio se identificaron a dos represores más de las protestas en habana y se descubrió su amistad con los esbirros que golpearon a las mujeres pudimos identificar a dos personas más de los que fueron llevados por el régimen a reprimir las protestas pacíficas del pasado sábado primero de octubre en línea y efe en el pedado se trata de alexi vanega peña y orexi rod como se hacen llamar en sus perfiles de facebook resulta que orexi rod tiene de amigos alexi vanega peña y a yurievsky simón el cual fue identificado hace unos días por presenciar y ser parte de aquella foto donde se ve a otro represor golpeando a una mujer promesas y mentiras cartel denuncia la falta de agua en pinal de río con un cartel colgado frente a la vivienda número 5 de la calle antonio maceo los residentes denunciaron públicamente promesas igual a mentiras no tenemos agua hace 45 días la fuente anónima explicó ahí viven dos personas mayores y ayer sacaron el cartel no tengo otros detalles pero infiero que tal vez realizaron varias llamadas o se quejaron personalmente ante los funcionarios del acueducto y tal vez les prometieron una solución al problema como no se solucionaba pues de ahí lo de las promesas igual a mentira familiares de los manifestantes cubanos detenidos en las recientes protestas en habana denunciaron que estos serán procesados de forma expedita bajo cargo de desórdenes públicos de zacato y resistencia la familia se informaron que se usará la vía del atestado directo donde se pasa de la investigación policial sin acusación fiscal ni proceso a la vista oral y donde es la policía y no la fiscalía quien maneje las riendas del proceso de principio a fin ha explicado la ong prisional defender el movimiento militares cubanos objetores de conciencia llamó a los miembros de las fuerzas armadas revolucionarias y del ministerio del interior a posicionarse junto al pueblo y no reprimir las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en distintos puntos de la geografía cubana para los moc los uniformados de cubano deben actuar como que si fuera un ejército mercenario al servicio privado de una anarquía sino defender al país y el pueblo apelando al derecho a la rebelión su deber es proteger la seguridad nacional de los riesgos que suponen los vínculos internacionales de cooperación con elementos criminales y terroristas de otros países como venezuela y rusia el deber de los militares cubanos es defender la soberanía del pueblo no los intereses mezquinos de estas lacras de parásitos